Hola a todos, bienvenidos a City Tour El Salvador y nuestro emocionante programa La Ruta. Si te encanta explorar, descubrir y vivir nuevas experiencias, estás en el lugar correcto. En La Ruta, te llevamos a los lugares más increíbles de El Salvador. Desde nuestras playas paradisíacas y majestuosos volcanes, hasta nuestros vibrantes mercados y tradiciones culturales únicas. ¿Te imaginas recorrer los rincones más escondidos de nuestro país? Con nosotros puedes descubrir todo esto y más. En cada episodio, exploramos un nuevo destino, compartimos la historia detrás de cada lugar y te damos los mejores consejos para que tu visita sea inolvidable. ¿Quieres saber dónde encontrar las mejores pupusas? ¿O quizás te interesa conocer las historias detrás de nuestras artesanías? En La Ruta, cubrimos todo eso y mucho más. Hola, bienvenidos a La Ruta. Una vez más te saluda Joseph Bled y estamos en una ruta más que interesante en turismo, en la naturaleza y me encuentro con la licenciada encargada del Hotel Boutique Nido de Pájaro en Los Naranjos. Hola, buenos días. Un gusto. Mi nombre es Maura Yanet Morán Castaneda. Ok, un gusto licenciada. ¿Cuándo comienza lo que es el hotel a funcionar acá en la zona de Los Naranjos? Nosotros iniciamos en febrero del 2022. Somos una empresa familiar que decidimos seguir apostándole al turismo, inaugurando el Hotel Boutique Nido de Pájaro. Cuenta con ocho habitaciones y damos el servicio de alojamiento y de alimentación también. Ok, cuando hablamos de Hotel Boutique, ¿cuál es la diferencia entre un Hotel Boutique y un Hotel Normal? Porque a veces las personas tienen esa curiosidad. Sí, el Hotel Boutique trata de dar más beneficios al huésped consintiéndolo y por eso nuestro concepto no es totalmente rústico, a pesar de estar dentro de la naturaleza. Hemos tratado de crear habitaciones confortables que den al huésped un descanso placentero y que sí vengan y se desconecten gracias a la naturaleza. Qué bueno. Sí, porque es notable cuando uno viene y desde que uno entra viene viendo un montón de pinitos, un montón de flora muy bonita. Así que digamos que lo que sería la idea principal es que es un hotel combinando naturaleza con modernidad. Sí, así es. Hemos tratado de integrar la naturaleza al hotel, no el hotel a la naturaleza. Porque si ustedes pueden ver, los jardines están muy cuidados. Se ha tratado de poner flores llamativas, algún tipo de plantas que atraigan mariposas, colibríes y otro tipo de aves, para que cuando el huésped venga tenga un contacto directo tanto con la fauna como con la flora local. Ok. ¿Podríamos decir que podría servir como una terapia también? Claro que sí. Claro que sí la gente puede venir y desconectarse. Acá dentro del hotel solamente está lo que es comida y alojamiento o ofrecen otro tipo de servicio como por ejemplo tours guiados o algo por el estilo? Tenemos varios servicios. A los huéspedes les podemos hacer un tipo de cena romántica cuando quieran celebrar algo en especial. Les ofrecemos una cena en uno de estos miradores con unos platos especiales. Hay fogatas, el mirador se ambienta con luces, se le ponen flores, pétalos. Al igual podemos también decorar las habitaciones por motivos especiales con pétalos de rosas ecuatorianas y dejamos flores. Y también tenemos caminatas guiadas a diferentes lugares de acá de la zona para también contribuir en dar a conocer la belleza de los naranjos. O sea que estamos hablando que si alguien es un romántico empedernido, aquí encontró el lugar ideal. Aquí encontró el lugar ideal, claro que sí. ¿Qué es la idea así como más loca que haya pedido un cliente hablando así de algo romántico? Bueno, unas frases súper largas en la cama, con pétalos. Me recuerdo de una persona que pidió que se le pusiera, que ella había sido su principio y su fin y quería estar con él toda la vida. Y entonces fue un poco desafiante poner con pétalos todas esas letras. Todas las letras iban en pétalos. Y que se pudiera ver en la cama, sí. Y había sido una chica la que pidió ese detalle. Un chico para ella. Un chico para ella. Bueno, me imagino que las chicas que van a estar viendo el video van a estar... Ya le voy a compartir algunos de los videos que tenemos de la cena. Sí, y también tenemos un paquete romántico que incluye alojamiento, la cena romántica, la decoración en la habitación y un desayuno también. Pero ustedes no tienen al patrón que viene aquí, su lana. Ah, todavía no lo hemos tenido. Nos falta traerlo, lo vamos a invitar. Porque se hizo algo viral en redes sociales, va y a veces... No, pero solo ver, y yo de hecho en algunas reseñas he visto eso, que han decorado la cama con pétalos, entonces eso es algo muy bonito. ¿Y cómo puede hacer una persona si quisiera contactar ese servicio o contratar ese servicio? Sí, nosotros tenemos una línea directa a través de WhatsApp, en donde podemos dar toda la información. El teléfono es 76 96 75 75. Repítaselo porque a algunos les cuesta. 76 96 75 75. Atendemos el teléfono de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ahí podemos darle todo tipo de información y también agendar las habitaciones. Ok. Cuando hablamos de esto romántico, me imagino que a muchos les va a interesar. Pero también me imagino que hay otros servicios como celebraciones, todo eso se hace acá. Hemos tenido eventos, hemos tenido bodas, hemos tenido 15 años, festejos de graduaciones, de cumpleaños. Ya lo voy a llevar a la terraza principal, donde caben aproximadamente 80 personas. Y el lugar es bonito porque de alguna manera todo se desarrolla íntimamente. Porque como no es tan conocido, ¿verdad? Entonces vienen y podemos darles exclusividad para la celebración de sus eventos. Y lo mejor de todo, podríamos decir que este es un lugar que no hay mucho ruido, así como cuando uno va a una sala T y todo eso. Sí, cuidamos. Incluso cuando hay eventos, cuidamos que no sean más de las 8 de la noche. Para respetar a los... O 8 o 9 de la noche para respetar a los huéspedes. A menos que ellos contraten todo el hotel. ¿Verdad? Porque si ya se han dado bodas de esa manera, que vienen y contratan las 8 habitaciones. Entonces tenemos total libertad de celebrar hasta la hora que ellos quieran. Y cuando hablamos de fiestas, ¿han habido fiestas temáticas que se puede decir que fueron un poco loquitas? No, tradicionales hasta el momento, sí. ¿No han habido temáticas como por ejemplo Halloween, algo así por el fin? Todavía. Hemos celebrado románticas siempre, al tema romántico. Los 14 de febrero sí hemos tenido veladas románticas. ¿Eso es abierto? En vivo, sí, pero también con reservación. Ah, ok. Ajá, con cierto número de mesas para cuidar esos detalles. Que no vaya a haber como mucha saturación y todo eso. También tuvimos un desayuno para el Día de las Madres, un desayuno buffet, que fue muy bonito porque venían las familias completas a desayunar y la rotación de mesas fue solo de dos veces. También las reservas eran limitadas. Ok. Bueno, podríamos decir que en ese apartado realmente es algo fuera de lo común, ¿verdad? Sí. Pero cuando hablamos del hotel, ¿cuál ha sido la nacionalidad que podríamos decir que ustedes nunca se imaginaron que vinieran a visitarles? Hace poco tuvimos un japonés que venía con su novia, ella era norteamericana y costó un poquito comunicarnos con él, pero se logró. Y también tuvimos unos hindúes. Aunque sea por señas o señales de humo. Porque como son nacionalidades no tan comunes, ¿verdad? Pero sí hemos visto una mayor afluencia de turismo. ¿Realmente podríamos decir que El Salvador está experimentando una cultura mayor de turismo? Sí, claro que sí. Tuvimos una pareja que era, ella era Checoslovaquia y él era alemán, ¿sí? Y fueron desde aquí caminando al volcán. A mí me sorprendió porque en cinco horas fueron y vinieron. Siempre con nuestro guía local, ¿verdad? Porque a través de las montañas se puede llegar al volcán de Santa Ana también por acá, pero no en la zona. O sea, fueron hasta el volcán de Santa Ana. Sí, sí. Tienen valor. Fue una aventura para ellos, sí. Y cuando hablamos de turismo, ya que ustedes los guías turísticos son de las personas de acá, de la zona. Sí, tenemos un guía local que conoce la zona y que él está capacitado para cualquier incertidumbre que se pueda dar en el camino. También hay veces la gente viene muy interesada en las siete cascadas, la caminata que está en la zona de Huayúa. Entonces tenemos contactos con los guías locales de Huayúa y ahí solo hacemos la conexión, ¿verdad? Correcto. Y las personas... Son como alianzas que ustedes tienen con otros emprendedores. Sí. También tenemos una alianza acá con Entre Cafés, que es una cooperativa que procesa los cafés y ellos dan un tour muy bonito. Buenísimo. Eso es bueno para hacerle remarcar porque hay muchas personas que miran nuestro programa La Ruta para hacer su interinario de viaje. Claro. Entonces ahí les hacemos la recomendación que hablen con la licenciada Maura, ¿verdad? Y puedan coordinarse por si están interesados en eso, que no solo vendrían a hospedarse acá al Hotel Boutique, sino que ustedes pueden ser como un entrelazado con otros que les puedan llevar a divertir. Sí, también en Ataco. En Ataco hay un lugar que se llama El Carmen, que también dan un tour del café y lo dan en inglés y en español. Entonces muchas veces cuando los extranjeros no hablan español, se hace el contacto allá para que puedan irse a un tour guiado en inglés. Sí, como ahí ustedes ya tienen una referencia más con qué persona convendría cada turista, ¿verdad? Buenísimo. Entonces saber eso, así que ya sabe, si va a preparar su interinario de viaje, pues puede hacerlo acá en Hotel Boutique Nido de Pájaro. Vamos a hacer un corte y volvemos en breve. ¿Vendes o alquilas tu casa? ¿Tienes una propiedad que quieres vender o alquilar? En La Ruta, el programa de City Tour El Salvador, te ayudamos a llegar a miles de personas interesadas en encontrar su nuevo hogar. ¿Qué ofrecemos? Publicidad en nuestros videos con imágenes y detalles de tu propiedad. Exposición a una amplia audiencia en nuestros canales de promoción en redes sociales. ¿Cómo funciona? Envíanos fotos o nosotros las hacemos y la descripción de tu propiedad. Nosotros nos encargamos de la edición y promoción. Verás cómo tu propiedad gana la atención que merece. No pierdas esta oportunidad. Contacta con nosotros y vende o alquila tu casa de forma rápida y segura. Somos City Tour El Salvador. Puedes buscarnos en nuestras redes sociales y somos tu mejor opción para vender o alquilar tu propiedad. No importa la ciudad. Nosotros la damos a conocer, precios súper competitivos. Y las mejores propiedades de El Salvador esperan por ti. Llámanos o escríbenos al 773-97476. No esperes más y juntos hagamos negocios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Seguramente donde queda lo que es el Hotel Boutique Nido de Pájaro. Justo donde estás viendo en la entrada de Caltepec. Ahí vas a ver un rótulo del tabernáculo. Ahí te lo voy a enfocar para que puedas ubicarte. Y me pasé la calle corriendo para que pudieras ver. Y comenzamos la incursión hacia adentro. Ya que la entrada es la misma que el restaurante Caltepec. El cual estás viendo ahí en ese enanita. Un poco a la rápida. Porque necesitamos mostrarte rápido. El recorrido es casi unos 5 a 10 minutos. Así que puse la cámara rápida. Para que puedas verlo y disfrutar. Realmente desde que entras hay mucha flora que es riquísima. El olor a lo que son los diferentes árboles. La naturaleza. El ruido de los pajaritos. Y todo lo que te puedes imaginar. Muchas cabañas realmente bonitas. Que rodean antes de llegar al Hotel Boutique. Ahí el respectivo rótulo para que te ubiques. El cual te dice que tienes que cruzar a la derecha. Y ahí puedes ver el saguán. Que está la entrada para el Hotel Boutique. Un ambiente bastante fresco. Bastante agradable. Así que te dejo ahí con el parqueo. Para que puedas ver los pormenores. Y acá quiero mostrarte parte de lo que es el parqueo. Puedes apreciar que hay muchos espacios. Para que puedas venir y parquear tu carro. Cuando vengas a hospedarte acá a Hotel Boutique. Nido de pájaro. Bueno, ahí sigues viendo las instalaciones. De lo que es el parque del Hotel Boutique. Nido de pájaro. Un nido de verdad más que bonito. Para todos aquellos tortolitos. Que están enamorándose. Que están conociendo. Y preparando lo que es su matrimonio. Ahí Anita aquí va a pedir un poco de información. Para poder entrar y poder reservar. Ya sea lo que es el restaurante. Ya que luego íbamos a comer. Y también la información de las respectivas habitaciones. Las cuales están en diversos niveles. Ahí Anita acercándose a la oficina. Y el personal que le atiende con una linda sonrisa. Le dan la bienvenida. Y de esta manera te atienden. Siempre que tú llegas. Vas a encontrar la oportuna atención. Por cada uno de los chicos del staff. Los cuales realmente son personas muy agradables. En Nido de pájaro. Bueno estamos de vuelta en la ruta. Es un gusto para nosotros tenerte acá. En Hotel Boutique Nido de pájaro. En Los Naranjos. Y vamos a continuar hablando con Alic. Estábamos hablando algunas cosas. Como las cenas románticas en el segmento anterior. Pero por qué no hablamos de los servicios. Que ofrece Nido de pájaro. Claro que sí. Nosotros ofrecemos un servicio de alojamiento. Exclusivamente para personas que quieran venir a desconectarse con la naturaleza. Tenemos tres tipos de habitaciones. Tenemos cuatro habitaciones estándar. Que son las de primero y segundo nivel. Las deluxe y las primi. En todas las habitaciones ofrecemos para dos, cuatro o seis personas. Tiene baño privado. Si ustedes pueden ver. Es un edificio y están ubicados en una torrecita. Todos tienen una terraza. Para que puedan tomar su desayuno o su cafecito. Con vista al jardín. Y con vista a la exclusividad del Cerro Alquilón. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tiene que reservar una persona? Si es sábado. Por lo menos con un mes de anticipación. Porque solo son los fines de semana. Digamos que son los fines de semana. Son los más requeridos. Pero si es el tres semanas. Pues con suerte el mismo día podemos poder. Si hay disponibilidad. Si todo depende de la disponibilidad. Cuando son digamos temporada alta. Me imagino que debe ser más difícil reservar. Si las temporadas altas generalmente. De tres semanas antes están agotadas. Ah ok. Ahí podríamos decir que si alguien quiere tener este derecho de exclusividad. Tendría que hacerlo con anticipación. Si es sábado o en temporada alta. Ok. Entonces ya saben ahí chicos. Si ustedes necesitan reservar esto para una época que no va a estar tan disponible. Tiene que hacerlo con antelación. Así que allí dimos el número y lo vamos a estar poniendo para que las personas puedan verlo. Y cuando hablamos de las habitaciones Lee. Como más o menos el precio. Porque es algo que le interesa a las personas. Los precios van desde los 68.25 para dos personas. Y ya le incluyen los dos desayunos. Ok. Va aumentando de acuerdo al tipo de habitación que se pretenda reservar. Pero va entre los 68.25 y los 89.25 para una pareja. Ya si vienen más personas pues también hay un cargo adicional por los. Digamos que hay habitaciones familiares. Sí, tenemos dos habitaciones familiares cuya capacidad máxima son seis personas. ¿Seis máximo? Sí. O sea que si vienen diez tendrían que dividirse en las dos. Sí, se tienen que dividir. Las familiares tienen dos camas Queen y una matrimonial. Todo eso es bueno mencionarlo porque así las personas saben cómo organizarse y cómo configurar eso con tiempo. También los menores de seis años no tienen costo adicional en nuestras instalaciones. Por el momento no somos petfiel en el área de las habitaciones. Pero sí en el área de la alimentación, en el restaurante. Ok. Eso digamos si la persona viene a comer, ¿verdad? Sí, si viene a comer porque estamos abiertos al público también para darles el servicio de alimentación. En el caso de las habitaciones eso no aplica, hay que remarcarlo. Sí, no, no somos petfiel ni en el área del alojamiento. Me imagino que por motivos de mantener el lugar y todas las cuestiones. Sí, lo que pasa es que las mascotas no a todas las personas les son agradables. Y como sueltan cabellos y todo eso. Es difícil porque comprendemos que son parte de la familia. Nosotros amamos también a los perritos y a todas las mascotas que se tienen. Pero ya adentro de las habitaciones todavía no tenemos un área específica para darles la atención de vida. Digamos si alguien quisiera venir, aparte digamos lo podrían tener o solamente si vienen en ese lugar. Por el momento no estamos ofreciendo ese servicio. Ok. Bueno entonces ya lo saben ahí. Más adelante me imagino que se va a poder ofrecer. Estamos trabajando en él. Va. Y en el caso de la comida, por acá tengo el menú que lo quiero mostrar para que los chicos puedan verlo. Por cierto, lo felicito, muy fino. Y la verdad que la presentación también vende. Entonces acá les vamos a ir mostrando poco a poco lo que es el menú. No sé si nos puede hablar acerca del menú. Sí, tenemos desayunos para las personas. Bueno, para nuestros huéspedes ofrecemos tres tipos de desayunos. Que son los típicos torogoces, la pluma de guacamaya o el ave migratoria. Esas son las tres opciones que se les ofrecen a los huéspedes. Que son platos típicos, ¿verdad? Huevitos, frijoles, plátanos, pan artesanal. Pero también para las personas que nos quieran visitar, tenemos otro tipo de desayunos como omelette. El nido de gallina, que es uno de nuestros desayunos insignia. Que son unas canastas de huevitos con jamón. Que se les sirven con plátano y frijoles. También tenemos algunos platos fuertes que los pueden consumir tanto en el almuerzo como en la cena. Que puede ser un ribay del nido. O pollo relleno con espinacas. Una ensalada César. También hay hamburguesas, paninis. Tenemos ahí de acuerdo al gusto del cliente. Y algunas bebidas. Algunas bebidas como limonadas con hierbabuena, hualpaca, jamay, horchata, frozen de varios sabores. Y los postres. Eso es para que nadie se queje y diga me dejaron fuera del gusto. No, tenemos para cada gusto. Ok, buenísimo. Entonces hablábamos que esto la persona puede venir si no está hospedada. Y eso hay que remarcarlo bien. Y también si quieren tener, digamos, un evento acá, ¿verdad? Sí, claro que sí. Nuestro restaurante está abierto desde las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Y podemos darles el servicio. Ya sea en un mirador o en la terraza principal. Eso, chicos. De los miradores quiero comentarles. Nosotros acá estamos en un mirador que justo atrás se mira lo que es la fuente. Una fuente muy llamativa. Quiero comentarte que hay como 5, si no estoy mal. Hay 6. Hay 6 miradores. 6 miradores en total. Y pueden escoger cualquiera de los 6. Así es. O sea que aquí la persona come donde quiera. Donde quiera, sí. Generalmente se quedan en los 3 primeros. Este es el mirador cascada. Justamente porque estamos justo al lado de la cascada. Tenemos el mirador huachipilín y el mirador el ciprés. Que generalmente en estos 3 es que se quedan a comer. Porque son los más cercanos. Y a la gente, no a toda la gente le gusta caminar. ¿Verdad? Pero también contamos con una terraza principal que es donde le decía a usted que se pueden desarrollar los eventos privados para ya 50, 60, 70 personas. ¿Cuánto me dijo que era la capacidad máxima? La máxima son 80 personas. Para que si alguien no quiere hacer una fiesta ya sepa que esa es la capacidad máxima. Bueno, quiero comentarles que los que son los miradores tienen nombres de cultura salvadoreña. Y me imagino que los turistas se van a ir ya con algunos nombres. Y también las habitaciones. Las habitaciones no están numeradas del 1 al 8. Sino que cada habitación también tiene una especie de ave que aquí se puede observar de acuerdo a la fecha, a la época del año. Tenemos una habitación que se llama Colibrí, Guardabarrancos, Torogos, Chiltota. Hay una que se llama Guaxi, que es un tipo halcón chiquitito que una persona nos donó uno de ellos y fue liberado acá. Y saben que todavía pasa y canta porque vive en el pilón y cuando viene cerca nos canta recordándonos que aquí fue liberado. Así que en honor a él una de las habitaciones se llama el Guaxi. ¿Y de esos tiene imágenes que me compartas para poderlo mostrar ahí? Sí, creo que tengo un video también cuando fue liberado. Que de hecho los animalitos tienen eso, que no olvidan las cosas que se han hecho por ellos. Y contamos también con un montón de ardías traviesas que si usted ve los coquitos, se los comen y los cortan. Hemos visto peleas entre ardías y hurracas. O sea que de todo hasta... Veando los fondos de los árboles. Así que aquí es una diversión completa. O sea que no solo van a venir a ver naturaleza, sino también hasta lucha libre. Y también sabe, algo bien interesante es que se logró desarrollar varios huevitos de ranas arborícoras. Que es un tipo de rana que está en peligro de extinción. Se consiguió una ranita, se puso en una de las pilas donde hay peces y ahí salieron varias ranitas. Así que eso fue un atractivo. Vinieron algunos biólogos cuando lo publicamos en nuestras redes. Vinieron unos biólogos específicamente a ver ese tipo de rana porque está en peligro de extinción. Algo no muy común dentro del país. Sí, sí. Y que gracias a Dios se logró reproducir acá. Qué bueno. Ahí de hecho contamos con redes sociales. ¿Verdad? Tanto Facebook, Instagram como TikTok. Háblenos un poco de las redes sociales aprovechando que mencionó ahí el tema. En el Facebook nos pueden encontrar como Nido de Pájaro, en Instagram como Nido de Pájaro SV y en TikTok como Nido de Pájaro 00. Ahí tratamos de ir poniendo un poco de todos los servicios que nosotros ofertamos, subiendo videos de las caminatas que nuestros huéspedes... Cuando vienen con la lengua de fuera. Sí, y algunas imágenes también de lo bonito que queda cuando se hacen algunos eventos. Bueno, vuélvanos a mencionar ahí el WhatsApp para que las personas puedan ahí tomar nota, por favor. Perfecto. Nuestro número telefónico es 76 96 75 75. Bueno, ahí ya saben ustedes, cuando quieran venir a visitar este lugar con ustedes se van a contactar, ¿verdad? Sí, conmigo o con uno de nuestros compañeros. Ok. Le hacemos la atenta invitación entonces. Recuérdese, ¿están en Airbnb alguna red? No, en Airbnb no. Solo estamos ahorita trabajando internamente con el WhatsApp y dándonos a conocer con las páginas. Ok, perfecto. Entonces ya saben, ahí hotel, boutique, Nido de Pájaro en Los Naranjos, la zona de Huayúa. Sí, en la zona. Nosotros somos un cantón de Huayúa. Ah, ok, perfecto. Somos parte de la ruta de las flores. Solo que un poquito ya del norte, pero sí. Un poco más hacia afuera, pero igual parte de la ruta de las flores. Así que, gracias por acompañarnos. Vamos a dejarlos con unas tomas épicas. Y recuérdese, vamos a seguir con algo más que interesante. Tomas épicas del lugar. Que de seguro te van a enamorar. Así que seguimos en la ruta. ¿Vendes o alquilas tu casa? ¿Tienes una propiedad que quieres vender o alquilar? En La Ruta, el programa de City Tour El Salvador, te ayudamos a llegar a miles de personas interesadas en encontrar su nuevo hogar. ¿Qué ofrecemos? Publicidad en nuestros videos con imágenes y detalles de tu propiedad. Exposición a una amplia audiencia en nuestros canales de promoción en redes sociales. ¿Cómo funciona? Envíanos fotos o nosotros las hacemos. Y la descripción de tu propiedad. Nosotros nos encargamos de la edición y promoción. Verás cómo tu propiedad gana la atención que merece. No pierdas esta oportunidad. Contacta con nosotros y vende o alquila tu casa de forma rápida y segura. Somos City Tour El Salvador. Puedes buscarnos en nuestras redes sociales y somos tu mejor opción para vender o alquilar tu propiedad. No importa la ciudad. Nosotros la damos a conocer, precios súper competitivos. Y las mejores propiedades de El Salvador esperan por ti. Llámanos o escríbenos al 773-97476. No esperes más y juntos hagamos negocios. El Salvador esperan por ti. 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 ú la 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 la, oh oh, oh oh, come on ú la 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 la, oh oh, oh oh, come on ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video!